Si eres una mujer que le gusta mantenerse hermosa y cuidada, es muy probable que hayas utilizado cosméticos. ¿Pero sabías que es posible que hayas utilizado cosméticos falsos sin saberlo? La falsificación de cosméticos es un problema serio que afecta a los consumidores de todo el mundo. Muchas personas desconocen los peligros de comprar cosméticos falsos que a menudo suelen venderse a menor precio y esto ya debería ser una alarma para dudar de un producto cosmético. Los tres riesgos de usar productos cosméticos falsos son, primero, los ingredientes pueden ser muy peligrosos, segundo, los productos no cumplirán tus expectativas y tercero, puede tener graves consecuencias para tu salud. Una mala práctica de publicidad suele ser la exageración o el engaño de un producto falso que funciona igual que el original pero no debemos de caer en ese tipo de publicidad. Si crees que has comprado un producto falso, lo primero que debes de hacer es dejarlo de usar inmediatamente, solo comprando directamente a las marcas y vendedores autorizados puedes estar seguro de comprar productos legítimos y que sean aptos para tu salud.